Muchas gracias, señora presidenta. Voy a ser extremadamente breve. Yo creo que el presidente debe de comparecer simplemente porque mintió, porque dijo una mentira cuando estuvo delante del tribunal, y la hemos visto. El señor Rajoy dijo que cuando se ocupaba de la dirección de las campañas electorales no se ocupaba de ningún asunto contable ni económico. Posteriormente hemos podido ver un vídeo en el que el señor Rajoy detalla cuáles han sido los ingresos y los gastos de la campaña electoral del 2000. Creo que eso solo ya merecería que el señor Rajoy compareciera, porque mintió. Y yo creo que un presidente no puede mentir. En segunda instancia, yo creo que el señor Rajoy debería comparecer para ver si, en fin, con estas caminatas del verano ha conseguido recuperar la memoria de esas 31 preguntas que no respondió o no se acordaba o no recordaba. Yo creo que el verano le debe de haber venido bien y creo que si comparece la semana que viene seguramente podrá recordar tantas y tantas cosas que no recordó hace apenas un mes. Muchas gracias.